Trampa fallida ¡Qué enternecedor, Electro! Se nota que has crecido como persona en la cárcel ¡Los bien les empaces! ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Ahora tienes que... ¿Sabes qué? Olvida lo que he dicho Por fin Ya puedo acercarme Creo que podría dañarle Si disparo de la araña es al transformador Sabes que solo estoy jugando contigo, ¿verdad? ¡Te toca, Valtur! ¡Eh, Adrian! ¡Soy yo, Spiderman! ¡Pero qué ladras! Nadie pilla nunca mis chistes ¡Nuestra enemistad acaba esta noche! ¡Nuestra enemistad! ¡Pero si yo creía que nos llevábamos bien! Pensaba que éramos coleguillas ¡Serás mío la próxima vez! ¡No tan rápido! ¡Spiderman! ¡Te destruiré! ¡Lo has pillado! ¡Pillaste el chiste! ¡Estoy tan contento que casi dejo de pelear! ¡Casi! La verdad, preferiría que hubieseis trabajado solos ¡Es increíble! ¡Se consigue con trabajo el equipo! ¡Contamos con el vigor de la juventud Y la sabiduría de la experiencia! ¡Como agua y aceite! ¡Sí, claro! ¡No me sientes sabiendo que estoy tan fuera de tu alcance! ¡No me sientes! ¡No me sientes! ¡Era plane Sweet上 que has hacía! ¡Era, sí, es algo que tan asوق Individual! ¡O 왁 por favor a la ayuda de los minores! ¡Era, sí, es eso! ¡No! ¡Abs Update, Pizza! ¡Vamos! ¡Abs Acta! No tiene la menor oportunidad Ya, ya, podemos hacerlo De nuevo, no me gusta ser pesimista Pero no creo que estéis valorando la situación correctamente Y te has acercado, Max, como de costumbre ¡Saltado, Spiderman! ¡Saltado, Spiderman! ¿Cuántas veces hemos hecho esto, Adrian? ¿Una docena? ¿Dos docenas? ¡Demasiadas! ¡Esta noche será tu último baile! ¡No te muevas! ¡Un momento! ¿Qué ocurre? Electro está conectado a tierra. Spiderman, supongo. Si realmente te importase esta ciudad, estarías ayudándome a exponer a Osborn como el criminal que es. ¿Matando a inocentes? Hubiese restaurado el orden. Estás mal. Necesitas ayuda. Tengo toda la ayuda que necesito. Y no pararé hasta que Norman tenga lo que se merece. Y no me gusta nada cuando se lían. Tengo que recuperar el aliento. ¿Qué hora? ¡Vaya! Informaré a Yuri. Yuri. Volturi y Electro han caído. Quedan cuatro. Lo he visto. También he visto que ha explotado una azotea en Times Square. No estará relacionado, ¿no? No se te escapa una. Era la base de operaciones de Octavius. Está usando a los villanos para destruir a Osborn. Volturi y Electro iban a por las centrales de energía. Scorpion va a por el tratamiento de aguas. No sé lo que planea Rino, pero tiene que ver con la costa. Me vale para empezar. ¿Entonces vas a por Scorpion? Sí. La ciudad ya está en límite. Si perdemos el agua potable, no nos recuperaremos. Te avisaré cuando haya algún avance. Me parece bien. A ver cómo está Miles. ¿Debid, estás bien? Eso te iba a preguntar. Estoy bien. Tú y May ya estáis en medio de todo esto. Estamos hasta arriba, pero la gente necesita ayuda. Y prefiero hacer algo en vez de esperar a que otros arreglen las cosas, ¿sabes? Sí, ya lo he oído. Asegúrate de protegerte bien. Con máscara y guantes. Y descansa de vez en cuando. Y el doble para mí. Es imposible que esa mujer descanse un poco si no quiere. Pero haré lo que pueda. Gracias, Miles. Recuerdos para May. Cuidaos. Ahí está la reserva. Pero ni rastro de Scorpion. Mejor echo un vistazo. Si fuese un mercenario vestido de Scorpion, ¿dónde me metería? ¡Detrás de ti! Por mí acabaría ahora con esto. Pero Octavius paga y quiere torturarte. Lo que es respetable. ¡Mierda! ¿Qué me ha inyectado? ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible. Esto no puede ser real. Debe de ser el veneno. Pero no puedo arriesgarme. Tengo que buscar un sitio más alto. Y analizar lo que sea que me ha inyectado. ¡Eso es un mar de veneno! Vale. Debería estar seguro un minuto. Tengo que analizar la neurotoxina para crear un antídoto. Scorpion ha hecho algunas mejoras. Una neurotoxina alucinógena. Mi cerebro creará pesadillas que mi cuerpo considerará reales. Tengo que crear el antídoto rápido. Primero debo encontrar un esteroide natural. El extracto de Eclipta Alba debería servir. Y el invernadero de ESU está cerca. Espero que tenganlo. ¡Ahí está el invernadero! Tiene que haber Eclipta Alba en el invernadero. Vale. Veneno malo. Ya debería saber... ¡Ahí está! ¿Eh? ¿A dónde ha ido? ¿Es real? ¿O está en mi mente? Puede ser las dos. ¿Doc? Son las alucinaciones intensificándose. Tú puedes con ello. ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo antes de que la interfaz neural me afectase a la mente. Mis obsesiones siempre estuvieron ahí, pero la interfaz me permitió abrazarlas. ¡Tengo que arreglar esto! ¡Arreglarte! ¡Como sea! Ah, Peter. Siempre intentas ser responsable. Incluso cuando no hay esperanza. Ni te imaginas cuántas veces tu optimismo me ha ayudado a salir adelante cuando todo parecía perdido. Te echaré de menos. En serio. Lo siento, Doc. Lo siento mucho. Sí, sí. Lo sientes. Y aún así, has dejado que esto ocurra. Me pregunto cuáles serán tus prioridades. Es decir, si yo era tan importante para ti, ¿por qué dejaste que me autodestruyera? ¡Puedo ayudarte! ¡Es la red neuronal que afecta a tu mente! Te refieres a la red neuronal que ayudaste a crear. Lo cierto es que esto es cosa tuya. Sin tu ayuda, jamás habría conseguido... Aquí está la equitalba. Ganaré tiempo con la planta. Pero necesito una antitoxina para crear un antídoto. Uno de los puestos de investigación de Harry estaba desarrollando una atropina sintética. He de darme prisa. Colas de escorpión gigantes. ¡Qué bien! Gracias, cerebro. ¿Cómo te sientes, araña? Te sube el pánico por la columna. ¿Escorpión? ¿De dónde he secado este luz? No haces las preguntas adecuadas. No es, ¿cómo estás llamándome? Si no, ¿estás llamándome? ¿Qué tal solo sean los gritos febriles de tu cerebro moribundo? ¿Real o no? Cuando me cure del veneno, diré a por ti, Mac. Te muere la boca, bichito. Diviértete con tus levantes rojas. La atropina está aquí. No hay atropina. ¡Otra vez no! Es tarde. Igual que era demasiado tarde para ayudarme. ¡No es propio de ti, Doc! Ah, este soy yo. El yo que no le convenía a la sociedad. Las partes de mí que suprimí. Pero tú me ayudaste con esa carga. Lo siento. Daré con la forma de ayudarte, lo juro. Deja de darte, Aires. Nunca has ayudado a nadie. No es que haya veneno en ti. ¡Tú eres el veneno! Aquellos a los que tocas, sufren. ¡Deja de huir de mí! ¡Quiero intentarlo! ¡No quiero nada de ti! Eres un fracaso. En la vida, en el amor y en el trabajo. ¡Sólo haces daño! ¡No, para! ¡No me rendiré contigo! ¡Por favor, habla conmigo! ¡Puedo ayudarte! ¿Crees que puedes tratarme como a los demás? ¿Contenerme? ¿Ahojarme? ¡No! ¡Mi genialidad brilla con luz propia! Te vi, Glitter, tomando notas, robando ideas, una rata en mi propio laboratorio, y pensar que te consideraba un amigo. ¡Somos amigos, Otto! ¡Por favor! ¡Siempre te he apoyado y siempre lo haré! Me apoyaste vendiendo mis ideas a Norman, saboteando mi mayor trabajo. No creas que no lo vi. No creas que no lo sabía. ¡Por favor, Doc! ¡Por favor! Tenía tantas esperanzas depositadas en ti, Peter. Unas ambiciones tan nobles. Podrías haber sido un gran científico, pero te faltaba voluntad. Siempre distraído, siempre tarde. ¡Lo intenté, Doc! Aquí está. La tropina. Ahora tengo que mezclar el antídoto. Toca volver al laboratorio. ¿Sigues vivo? Ya casi estoy curado. Sí, ya. Gracias. ¡Oh, no te preocupes, arañita! ¡Aún te esperan más sorpresas! Volveremos a vernos pronto. ¡Claro que sí! Y propiamente intenta matar. Esto es la cumbre de la suerte, Patria. He llegado. No sé cómo. Pero se me acaba el tiempo. He de mezclar el antídoto. Por fin. Creo que no. Ahora estás en mis dominios. Eres como Osborn. Intentas robar mi genialidad. Todo lo que pasa ahora es culpa tuya. Sabía que os reí. ¿Te decías que te había olvidado? ¿Escorpión? Eres real. No te muevas y te lo enseño. Ahora es mi oportunidad. Otra alucinación. Al menos tenía mandíbula de cristal. No te será tan fácil. ¡Claro que sí! Ahora sé que solo eres el veneno intentando distraerme. ¡Vamos! ¡Uno menos! Tú eres más que un perdedor. ¡Siempre lo serás! No dejaré que me afecte. Tengo que intentar cazarlo cuando deje de morir. ¡Se acabó! El mundo estaría mucho mejor sin ti. ¡Y lo sabes! He de librarme con él y centrarme en el trabajo. No es difícil acertarle cuando se mueve. ¡Bien! Solo unos pocos más. ¡Vaya! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Si fuese tu equipo! Espero que este fuera el último. Apenas me tengo en pie. El equipo que necesito. Por fin. Se me acaba el tiempo. Creo que ya está. ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado con la descontaminación. Debería ponerme algo. Mejor... Hagamos como si todo esto no hubiera pasado. Todavía me siento un poco confundido. Tengo que extraer lo que queda del dañino antes de encargarme de los otros villanos. Buen momento para salir a patrullar. Voy a llevar a la de la caja. Pues... Sesindo. ¡Es warden. Seguridad. ¡Va! ¡Fa! ¡Vo! ¡Va! ¡Suscríbete! Vale, ten cuidado aquí, Pete. Este puesto analiza productos químicos peligrosos. Básicamente, su función es investigar cómo contrarrestarlos si se produce alguna fuga, aunque... con suerte, jamás pasará. Oh, no. Alguien se ha colado y ha robado un propelente para cohetes muy volátil. Y la bombona debe de haberse roto. Tiene una fuga. Por la hora de la cámara de seguridad... acaba de pasar. Tengo que recuperarlo. Mis Speederbots solo son prototipos, pero es buen momento para probarlos. Sus sensores pueden seguir el rastro químico. Mejor que aparecerme por sorpresa al ladrón. Si se asusta y tira la hidracina, volará media manzana. Debo encontrar un lugar tranquilo para desplegar el Speederbots. Donde pueda salir y guiarme. Vale, amiguito. Veamos dónde ha chorreado el químico y a aspirarlo antes de que alguien enferme. Ni yo está limpiando los restos, siguiendo hasta el ladrón. El ladrón se ha escondido entre la multitud. Los dispersaré con un estallido subsónico. No les hará daño, pero es súper molesto. Por suerte, solo es peligroso tras una larga exposición. O si combustiona. Por suerte, solo es peligroso tras una larga exposición. Se acaba el rastro. Está entre esta multitud. Le haré salir. Está huyendo. Lo enredaré con un golpe de telaraña. Lo tengo. Ahora a por el carburante. Ya está. Ahora a devolver el carburante al puesto. Este pequeño Speederbots es bastante útil. Si alguna vez consigo que salgan rentables, serían de mucha ayuda. El químico ha vuelto a su sitio, he reforzado la seguridad del puesto y he enviado la grabación a Yuri para condenar al ladrón. Un buen día de trabajo. Este puesto se estaba ganando mantenerse operativo. Deberían mantenerlo, especialmente ahora que los químicos están bajo llave. Vale. Tengo que ir a por Scorpion, pero llevo sin ver a Tia May desde el incendio. Creo que puedo parar un minuto en Bestin. Infantería, aquí control. ¿Cuál es la situación en Tribeca? Puesto de control asegurado. Cuidado. Zona con movimiento. Puesto de control. Si se te ocurre algo, te lo agradecería, de veras. Con una pequeña modificación genética lo solucionaría. Pero necesito un laboratorio mejor equipado y la bacteria solo vive en entornos líquidos. Espera. La telaraña líquida. Puedo mantener la bacteria viva en mi cartuchera de telarañas. En la ESU tendrán los químicos que necesito para potenciarla. ¡Maldita sea! Las bacterias han disuelto mi red. Están en la cartuchera de las telarañas que uso para moverme. El resto está bien, pero ahora tengo que llegar a la ESU sin columpiarme. Los impulsos con telarañas están bien. Bueno, al menos lo pondré en forma. He de darme pesa. No sé cuánto sobrevivirá esta bacteria. Así practicaré para cuando los lanzatelarañas no funcionen. Parece que nunca hayan visto a un tío corriendo por las paredes. Vale. Por ley deben deshacerse de los residuos químicos en estos contenedores. Aquí debe de haber algo útil. Listo. Ahora tengo que ir al laboratorio del Dr. Octavius para combinar todo. Podría coger el metro, pero las bacterias no vivirán tanto. No. 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 Vale, ahora tengo que coger al agente aglutinante Y ahora la centrifugadora industrial separará la bacteria de mi líquido de telaraña para conservarla mejor Solo tengo que aislar la bacteria No, 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 no Precioso Creo que he mejorado la bacteria, pero solo podré saberlo seguro en el puesto de investigación de Harry Las telarañas deberían ir bien ahora Veamos Justo lo que yo decía Ah, viajar columpiándome, nunca volveré a darlo por sentado Espero que funcione Recuerdo cuando la madre de Harry empezó el proyecto Significaba mucho para ambos Donde hay telaraña hay una forma Aquí el recipiente de pruebas Lleno de plástico Veamos qué pasa Funciona No tan rápido como me gustaría Pero mejor que antes Seguramente habrá que probarlo más No he conseguido eliminar todo el plástico Pero es un gran paso Lo bastante para que Oscorp siga trabajando en ello Ganarían el premio a Nobel Y no les haría daño a sus finanzas L Lyon Buyn Ryan Vamos a cambiar Por favor ¿No No No D Gracias.